Vamos a cantar esta canción que está en los primeros lugares de este tema para todos ustedes. Dice así. En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él. Dice así. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión con destino a la felicidad, la felicidad para mí eres tú. Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él. Piensa en mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él, no llores por él. Piensa en mí, llámame a mí, no llámame a mí, no llámame a mí. Gracias.